Ella que soltaba lágrimas cansadas Niña que volaba pegada a mis alas Pequeña criatura desde mi mirada Se ha fortalecido en caídas no esperadas Pelo pelirrojo y su cara perfecta Sus dientes caídos, sonrisa traviesa La niña que pretendía atención y apoyo La niña que ya ha crecido y ha dejado todo Hoy te pido, hermana, que nunca la olvides Que mis restos se abren si es que tú lo pides Que me mires y rías como sucedía Que no cambie aquella flor que yo conocía Hoy te pido, hermana, que nunca la olvides Que mis restos se abren si es que tú lo pides